Estamos realizando diversas actividades en marco al 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Bueno, en el día de hoy estamos realizando un encuentro de fortalecimiento institucional donde están presentes tanto organismos nacionales, provinciales, municipales y asociaciones civiles que integran una mesa interinstitucional que se ha confeccionado ya hace dos añitos. Estamos trabajando, haciendo un análisis de todo lo que se viene realizando en estos dos años, haciendo un balance tanto de fortalezas y debilidades y estableciendo agenda y acciones concretas para seguir trabajando tanto en la prevención del delito, la persecución y la asistencia a las víctimas de trata de personas que acompañamos actualmente en nuestra provincia. Bueno, uno de los temas importantes que se plantea dentro de esta discusión tiene que ver con el número 145 de fortalecimiento y el reconocimiento de este número. Coméntenos un poquito para que la gente también entienda la importancia de este número. Bien, sí. La línea 145 es una línea nacional, anónima y gratuita, donde se pueden realizar las denuncias ante un posible caso de explotación laboral, de explotación sexual, desaparición de personas. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También se puede pedir asesoramiento o hacer consultas acerca de la temática. Comentarles que en este fin de semana vamos a estar haciendo una fuerte campaña de difusión de esta línea. Mañana, justamente por la tarde, vamos a estar en el hogar Warmi, trabajando con actividades recreativas y relacionadas al arte, donde vamos a realizar un mural de la línea 145. Y el día domingo vamos a estar presente en el Estadio Bicentenario, donde se va a realizar un partido de fútbol, una final muy importante, donde hemos tenido la colaboración de los equipos, donde van a sumarse a esta campaña y van a salir con el cartel difundiendo la línea telefónica 145. ¿Qué engloba lo que es el delito de trata de personas? Un poco para que la gente también lo vaya considerando y teniendo en cuenta. Bueno, cuando hablamos de trata de personas nos referimos a un grave delito de los derechos humanos, donde hay un aprovechamiento de una situación vulnerable, y el fin es ya sea la explotación sexual, la explotación laboral y también mencionar lo que es el tráfico de órganos y fluidos. Así que esas serían básicamente las modalidades que engloba este delito. En nuestra provincia, básicamente, estamos acompañando y se dan casos tanto de explotación sexual como de explotación laboral. Generalmente, lo que son casos de explotación laboral, tenemos rescate de trabajadores que son de provincias vecinas, tanto de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, que vienen a trabajar en las cosechas y algunas veces, bueno, tanto las situaciones salariales, horas de jornada y contextos no son los adecuados. Gracias. 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 Gracias.